No Solo yo he podido llegarle No puedes dejar de cerrarse Y cuando no te sientas Llamas a los rusos que bajan los kilos de oro que llegan a la costa de Brasil Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabera de hacer Y cuando tus pies me te graban No me sigas He podido llegarle Tu cuerpo sabera de hacer Y cuando tus manos te graban No me sigas Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo si me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama no matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Y si me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama no matábamos Sé que te pasas negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado Todas las veces que nos despedíamos Ahora me paso pensando Como tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo que entre sábanas tú Te entregaba a mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabera elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decían nada y no Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo si me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama no matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Y si me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama no matábamos Sé que te pasas negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado Todas las veces que nos despedíamos Ahora me paso pensando Como tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo que entre sábanas tú Te entregaba a mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabera elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decían nada y no Solo yo he podido llegarle Tu vuelves a ver y le va a ser Y cuando las manos se acaban